¡Suscríbete al canal! Hay muchos que acabáis de comenzar en Animal Crossing y no sabéis qué es, pues os lo voy a explicar paso a paso. La fruta deliciosa es aquella fruta que nos sale en nuestro pueblo natal, pero como estáis viendo aquí, por ejemplo, en mi pueblo yo solamente me crece la manzana. Y como estáis viendo aquí, en este otro árbol, pues hay manzana deliciosa. Para que me crezca manzana deliciosa en mi pueblo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil, tenemos que plantar muchas manzanas. En mi caso, en vuestro caso, pues, puesta fruta natal, ya sean peras, melocotones, cerezas, lo que sea. Entonces plantaremos un montón de árboles, por ejemplo, en mi caso de manzanas. Y llegará un día, pues, que de un árbol normal nos dé gratis una manzana deliciosa. ¿Qué tendremos que hacer con esta fruta deliciosa? Pues hay mucha gente, pues, que sin darse cuenta la ha vendido y no tenéis que venderla. Lo que tenéis que hacer es plantarla. Entonces la plantaremos y después de unos días, pues, nos crecerá y nos dará el fruto de tres manzanas deliciosas. Después, por lo que tenemos que hacer, pues, es lo siguiente, volver a plantar otro árbol de manzana deliciosa en este caso. Y así nos irá creciendo, pues, todo el pueblo, como veis, que tengo aquí un montón de manzanas deliciosas. También otro truco que podéis utilizar es, por ejemplo, Para poder plantar un árbol y que crezca seguro, pues, porque hay muchas veces que, por ejemplo, ponemos aquí y plantamos el árbol y puede ser, pues, que no nos crezca. Pero para poder saber seguro que nos va a crecer, pues, es muy fácil. Por ejemplo, os crecerá seguro, seguro, porque yo lo tengo comprobado. Por ejemplo, voy a talar este árbol que hay aquí, voy a coger la pala y voy a plantar aquí una manzana deliciosa. De aquí unos días, pues, seguro, seguro que este árbol va a crecer. Si, por ejemplo, hacéis aquí, plantáis aquí otro árbol de fruta deliciosa o de otro árbol, si, por ejemplo, queréis vosotros, pues, es muy posible que crezca o puede ser que no. Pero si hacéis esto, si taláis un árbol y plantáis una fruta, seguro, seguro que os crecerá. Y, bueno, pues, ahora os voy a enseñar, voy a recoger aquí la fruta deliciosa que tengo por aquí. La voy a ir recogiendo y os voy a enseñar los precios. Por ejemplo, si esta fruta, uy, que lo tengo todo a reventar. Espera, voy a hacer cestas porque también lo bueno es que podemos hacer cestas. Espera, voy a tirar esto aquí y voy a recoger la fruta. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que valdría en nuestro pueblo si vendemos toda esta fruta deliciosa, como estáis viendo. Voy a llenarla hasta que tenga toda a tope, que tengo aquí preparadas las cestas que ahora os las voy a enseñar. Voy aquí corriendo por aquí, como veis. Tengo aquí preparadas las cestas que he recogido. Uy, que le he dado aquí, sin querer. Vale, a ver. Vale, me queda una. Y así podemos juntar, pues, cestas de nueve frutas. Voy a ver lo que, al venderla en nuestro propio pueblo, a ver lo que nos daría Paca al venderla. Normalmente te da bastante dinero, que no está mal, pero el truquito que tenemos que hacer ahora os lo voy a explicar. Primero os voy a enseñar esto, lo que nos daría Paca si vendemos toda esta fruta deliciosa en nuestro pueblo. Vamos a seleccionarlo aquí todo. Lo cogemos todo. Ahí, que me he dejado, no me he dejado ninguna. Vale, todas están marcadas, pues sí. Pues ahora, ella nos dirá, a ver, nos da, que bueno, que no está mal. Nos da bastantes vallas, la verdad. Son 162.000 vallas, que están bastante bien, si la vendemos en nuestro pueblo. Pero le vamos a decir que no. Y ahora, pues vamos a hacer el pequeño truco. Que la verdad es que nos sale mucha más a cuenta, porque nos dan muchísimo más dinero. Y si lo hacemos todas las veces, pues la verdad es que conseguiremos bastante dinerito. Y bueno, ahora os voy a explicar, pues eso, que es la forma que tenemos que hacer para conseguir muchas más vallas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es muy fácil. Es ir a visitar cualquier pueblo de cualquiera de nuestros amigos que tengamos agregados en la Nintendo 3DS. De esta manera, si vamos y visitamos a Paca, en el pueblo de cualquier amigo, le venderemos la fruta deliciosa. Voy a marcar aquí toda la fruta, para que veáis qué diferencia de dinero. Vale, ya la tenemos toda marcada. Y vais a ver, todo esto es lo que nos va a dar Paca en el pueblo de cualquier amigo. Como estáis viendo, es muchísimo dinero. Son 400.000 vallas y pico. Y la verdad es que está bastante bien. Le voy a decir que sí, porque la verdad es que ya veis todo el dineral que he conseguido, solamente llenando, pues, todo de fruta deliciosa de mi pueblo. Pues el truco consiste en esto. Tenemos que ir a visitar cualquier pueblo de cualquier amigo nuestro. Y así de esta manera, pues, conseguiremos bastante mucho más dinero. A ver, en nuestro pueblo, pues, nos dan 100.000 vallas por toda esta fruta deliciosa. Y en el pueblo de cualquier amigo, pues, ya habéis visto que nos dan 400.000 vallas y pico. Así que la verdad es que está súper bien el truco. Y así que, pues, es eso. Tenéis que tener a alguien de confianza, algún amigo, pues, que se suela conectar casi todos los días. Y así, pues, vosotros podéis ir recogiendo y vendiendo, pues, la fruta deliciosa de vuestro pueblo. Lo que os recomiendo, como estoy haciendo yo, pues, estoy plantando un montón de árboles de fruta deliciosa. Y como tengo algún amigo así, pues así voy a su pueblo y vendo todos los días. Que la verdad es que está bastante bien esto sobre la fruta deliciosa. Y nada más, espero eso, que os haya gustado mucho el vídeo de este tema de la fruta deliciosa. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!